Problemas estructurales, organizativos, productivos y socioeconómicos han debilitado en los últimos años la misión del sector agropecuario en Cuba. De ahí la aprobación en días recientes de un paquete de 63 medidas. De ellas, 30 son consideradas prioridad y otras 30 con carácter inmediato para estimular a los campesinos y eliminar trabas. Además, productores matanceros como Miguel Ángel Luis Cobo y Humberto Rodríguez Suárez ven con buenos ojos las nuevas propuestas y confían en que se traduzcan en más alimentos para la población. A los pagos de los servicios que nos brindan las empresas agropecuarias, las empresas de la agricultura, nosotros creo que esa es una de las que más impactan en nuestro cumplimiento del plan. La rebaja de las tarifas eléctricas, las rebajas del agua al campesino, las rebajas del 5 al 2%, los impagos. Yo pienso que, óigame, con toda la medida que ha tomado el país, esto ya dé un cambio. Y el que no lo haga, el que no resuelva, el que no siembre, es porque no ha querido sembrar ni ayer ni hoy. Ambos cooperativistas están asociados a la CCS Juana Morales de la ciudad de Matanzas y cumplen con sus compromisos de entrega de leche, carne, hortalizas y granos. Nos van a favorecer particularmente en cada finca, porque cada finca tiene sus características, con respecto al implemento del pago a los servicios, que en buenas condiciones ahora, los nuevos precios que van a regular ahora. Yo espero que nosotros ahora nos incentivemos más por producir más leche, más carne, más cultivos ario, porque ya tenemos precios decorosos que nos pueden ayudar a sufragar los gastos que inventíamos, que antiguamente no nos daba para pagar. Las rebajas de las tarifas eléctricas y de agua a los campesinos, la disminución en el precio de varios insumos y servicios, la comercialización de la carne bovina y el autoconsumo de los trabajadores del sector después de cumplir con el encargo estatal, sobresalen entre las medidas adoptadas en Cuba para poner la producción de alimentos en el centro de las prioridades. Desde Matanzas, Eliana Tahuasmerino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.